saludos cordiales hola hola que tal tu eres ok si adelante adelante toma asiento llegaste en el momento indicado si si la verdad es que ahorita tenemos muchísimo trabajo porque pues ya se va a cerrar el presupuesto y pues estamos a nada entonces ahorita todo el mundo quiere meter contrataciones estamos así como que en vueltas locos y la verdad tu ayuda nos será de mucha utilidad si claro mira no te preocupes déjame terminar de enviar este correo si es bastante información no creas que te voy a saturar en estos momentos de información pero poco a poco así que vamos a ver de manera general lo que se necesita y pues ya me irás ayudando y poco a poco te vas a ir adaptándote no te preocupes mira estamos en el área de adquisiciones y bueno es un área muy delicada es un área de mucha responsabilidad en el que tenemos que ser cuidadosos con nuestro trabajo con lo que hacemos porque pues si hay un error la responsabilidad recae contra nosotros porque luego hacen auditoría y pues para qué quieres ahorita cómo están las cosas con el gobierno pues no queremos problemas no queremos ser el centro de atención mira en esta área vemos lo que son pues las contrataciones nosotros nos encargamos de ver todos los procedimientos que cumplan con la documentación legal que tengan pues las mejores condiciones para el estado en nuestro caso específico nosotros vamos a llevar vamos a hacer diferentes trabajos pero llevamos en especial lo que es las fianzas el comité de adquisiciones o sea el CAS que es el comité de adquisiciones arrendamientos y servicios y también vamos a estar revisando apoyando algunos expedientes de las licitaciones adjudicación directa y pues si es bastante trabajo pero poco a poco vas a ir aprendiendo así que tú ni te preocupes ok bueno mira te voy a explicar de manera general lo que estamos llevando ¿está bien? y podemos empezar con pues las fianzas miren la parte que nos toca de las fianzas realmente no es muy complicado realmente es fácil pero es muy tedioso eso sí porque vamos a estar comparando el documento lo que nos envían los proveedores tenemos que estar insistiendo para que nos hagan las correcciones en caso de haberlo y bueno una vez que se corrige tenemos que mandar el documento validarlo mandar el documento a jurídico para que puedan realizar el pago a los proveedores en el caso de las fianzas escotecar información contra el contrato y pues ya hay una plantilla donde indica lo que debe contener cada fianza te explico esto de manera general no te preocupes yo te voy a ir diciendo como se hace cada cosa conforme vayamos empezando eso es en el tema de las fianzas y de la manera que trabajo yo es tener todo en digital porque luego se pierden los expedientes o que se los prestan a alguien y nosotros tenemos todo respaldado cualquier cosa siempre hay un respaldo físico y digital en el caso de la revisión de expedientes tenemos un checklist por cada tipo de procedimientos o sea por ese ejemplo si es adjudicación directa debe llevar ciertos documentos si es una licitación pública debe llevar por lo general más documentos que una directa y también no nada más es revisar que estén todos los documentos completos sino que estén correctamente por ejemplo las fechas o que cuadren ciertos documentos pero de igual manera ya iremos trabajando en ello si bueno hasta ahorita todo bien tienes alguna duda no perfecto y también de lo otro con el que nos encargamos es el CAS el famoso CAS ya luego nos van a traer locos con eso bueno el CAS es el comité de adquisiciones a rentamientos y servicios y bueno para nosotros nuestra biblia va a ser la ley de adquisiciones a rentamientos y servicios así como el reglamento y pues tenemos nuestro propio manual del comité de adquisiciones pero no te preocupes es muy extenso tampoco te lo tienes que aprender de memoria ahorita te voy a pasar los archivos que necesitamos para trabajar y ya tenemos plantillas por lo que te va a ser súper súper fácil ¿se ve? sí tengo aquí una pequeña diapositiva donde va explicando de manera rápida qué es el comité comité de adquisiciones son reuniones realizadas de manera bimestral o extraordinaria en nuestro caso las hemos cada bimestre y las clasificamos por ordinarias y por extraordinarias las sesiones ordinarias ya están programadas ya tienen fecha día y pues las hacemos bimestralmente ¿cómo las programamos? antes de finalizar el año en la última sesión se presenta una propuesta ante los demás miembros del comité para que decidan si las fechas son adecuadas para el próximo año en el caso de las sesiones extraordinarias no se encuentran preparadas esas no están programadas y nos avisan con cierto tiempo de anticipación para poder realizar asuntos pues que se tienen que tomar cartas en el asunto rápidamente por ejemplo contratar algo y cuando son contrataciones de montos pues elevados estas sesiones es precedida por el director general de administración y pues en conjunto de nuestro director de recursos materiales a su vez se convocan a los representantes de cada área que en conjunto conforman esta institución y en conjunto llevan a cabo la toma de decisiones en temas de procesos de contratación el objetivo es optimizar los recursos destinados para nuestra institución nosotros nos encargamos de organizar el comité pero ahora sí que no participamos en él simplemente estamos cuidando que todo esté bien salga bien y tener todo a la mano de lo que pidan los directores de cada área y nuestro pues nuestro jefe el titular el comité se encarga de revisar los programas y presupuestos de adquisiciones arrendamientos y servicios de las unidades administrativas pues que conforman esta esta institución antes o sea lo revisan antes de que se publiquen en el portal de Compranet bueno ellos dictaminan la procedencia de la excepción a la licitación pública previamente para iniciar el procedimiento eso se realiza en las sesiones extraordinarias también dictaminan la procedencia de las políticas bases y lineamientos en materia de adquisiciones de arrendamientos y servicios analizamos el informe trimestral de la conclusión de resultados generales de las contrataciones o sea todo lo que se contrata se analiza trimestralmente se da un reporte dependiendo de que se contrate si es por licitación pública nacional licitación pública internacional dependiendo del tipo de contratación pues se clasifica cuántas hubo qué fue lo que se contrató cuál fue el monto por procedimiento y monto total todas las adjudicaciones directas las invitaciones a cuando menos tres personas pues ahí se analiza y por supuesto siempre tenemos a jurídico el OIC que están pendientes de todo así que tenemos que tener mucho cuidado con la información que se presenta y bueno te voy a pasar a manual porque si son muchas funciones para que las puedes analizar con calma sí bueno el comité se integra por las personas que tienen derecho a voz y voto por las personas que no tienen voto pero pueden opinar y pues las invitados a veces se invitan ciertas personas que que explican algo técnico por ejemplo que ellos están familiarizados con el tema que se va a contratar por ejemplo y lo explican te voy a pasar esta diapositiva para que puedas ver con calma todas las funciones del presidente del secretario técnico las vocales asesores invitados y quienes son cualquier duda tú me puedes comentar y yo con mucho gusto te voy a a decir es importante que sepamos que se hace en el comité pero al final de cuentas nosotros no intervenimos en las decisiones nosotros somos oyentes tal cual y pero tenemos que preparar la carpeta antes de que se presente la sesión tenemos que preparar la carpeta que tenga los documentos necesarios y dependiendo de la sesión pues es lo que vamos a presentar algo tedioso que a mi no me gusta hacer pero lo tenemos que hacer es todo lo que se habla en el comité todo lo grabamos con nuestro celular anteriormente había quien se encargaba de grabarlo y nos mandaban todo ya bien organizado que dijo cada persona y nuestra chamba era hacer nada más el acta o sea el acta es todo lo que se habla en la sesión se redacta o sea se hace una síntesis de lo más importante de lo más relevante de qué persona dijo qué cosa pero ahora nos toca literalmente grabar con el celular transcribir todo ver quién dijo qué cosa y después resumirlo ponerlo más importante antes de iniciar la sesión nosotros tenemos que enviar los oficios a cada área o sea nosotros en lo personal nos encargamos de redactarlos tenemos que si es una sesión extraordinaria recuerda las extraordinarias regularmente se hacen cuando se va a contratar algo y las ordinarias regularmente se presentan los informes trimestrales pero también se pueden tratar otros asuntos tenemos que hacer el orden del día los oficios de invitación tenemos que guardarlas en un disco entregar la salaria correspondiente y también le tenemos que dar al director un protocolo de lo que va a decir él no llega e improvisa él ya sabe que va a decir ahí y todo está perfectamente planeado pero bueno mira te voy a anotar todo lo que se hace y no y no te preocupes no te tienes que quebrar la cabeza ya tenemos plantillas para todo es súper rápido nada más tenemos que ser cuidadosos con lo que hacemos bueno te voy a anotar lo que tenemos que hacer en estos momentos mira ahorita tenemos que hacer el acta de la sesión anterior hay que escuchar todo lo que dijeron y transcribirlo ok bueno una vez que hacemos eso hay que hacer una síntesis de lo que se habló en la sesión te voy a pasar la plantilla te voy a pasar la plantilla del formato de lata también necesitamos recabar la información de los informes trimestrales esos no los tenemos que hacer nosotros ahorita nos vamos a dirigir con los jefes de departamento para que nos pasen la información que tienen nosotros nada más la vamos a juntar pero hay que analizar los datos nada más ver que esté correctamente los números que coincidan esa información la vamos a añadir no te preocupes si crees que te estoy hablando en chino te estoy hablando muy general tal vez si es mucha información pero poco a poco vas a ir aprendiendo cada que vayamos haciendo algo yo te voy explicando si no me di entender vamos por pasos ok pero ahorita nos falta hacer el acta nos falta la hay que hacer la lista de asistencia es super fácil nada más hay que cambiar la fecha y el número de sesión yo aquí tengo un oficio nada es cambiarle vamos a hacer el orden del día de igual manera ese ya está hecho nada más es cambiar ciertos datos ahorita te voy a decir qué datos hay que cambiar vamos a trabajar los dos juntos así que vas a ir aprendiendo y hay que escanear la documentación de la sesión por ejemplo le vamos a enviar una invitación a todas las áreas lo único que cambia en el oficio son los nombres es lo mismo y se imprime no lo firman y sella en el oficio le sacamos unas copias para nuestro acuse y le vamos a añadir un disco en el disco viene el informe trimestral el orden del día este la lista de asistencia todo tranquilo no te preocupes y bueno ya para empezar a trabajar pésame tu correo te voy a enviar todos los formatos y conforme eso vamos a ir trabajando uno por uno ¿cuál sería? ok sería arropa hotmail ok punto com ya unos días les voy a estar hablando a los de informática para que te puedan dar un correo electrónico institucional perfecto perfecto pues ya adjunto todos los archivos ya te hemos asignado un lugar sería de aquel lado si el lugar que está solo que lo puedes acondicionar a tu gusto y todo y pues estamos cerca vamos a estar trabajando juntos cualquier cosa pues aquí estamos no te preocupes perfecto revisás tu correo y me dices si te llegan los formatos excelente gracias gracias